Vladimir Pravdychneminsky nació en 1879, en Kiev, y estudió en el Departamento de Medicina de la Universidad de Kazán. En 1912 cambió a Física y Matemáticas, graduándose con un diploma en química en 1907. Posteriormente, estudió química física en los laboratorios del Instituto Politécnico de Kiev. En 1908, Pravdychneminsky cambió nuevamente el campo de sus estudios al Laboratorio de Fisiología, siendo este su movimiento más importante. Estudió con Vasily Chagabetz, un socio cercano a Pavlov y Bech Terev. Chagabetz obtuvo recursos para comprar un galvanómetro de cuerda de Eindhoven, y fue con esta máquina revolucionaria que Pravdychneminsky comenzó sus experimentos. De este modo, comenzó a registrar señales eléctricas del cerebro y los músculos. En 1913, sus investigaciones condujeron a dos publicaciones importantes, la primera en el Archive for Fisiologie acerca de las corrientes de acción en el sistema nervioso central de una rana, y una publicación histórica, en el Central Blatt for Fisiologie. Encontró fluctuaciones eléctricas espontáneas, a través de medidas eléctricas no invasivas, en el cerebro de un perro. En 1917, Pravdychneminsky se graduó con honores como doctor en medicina. Fueron tiempos difíciles, la Revolución rusa no favoreció a la nobleza y Pravdychneminsky era de descendencia noble. No obstante, trabajó como doctor en un hospital del Ejército Rojo, pero posteriormente cayó enfermo de tifos. Después de su recuperación, fue nombrado presidente del Departamento de Fisiología en el Instituto Politécnico de Kiev. Sin embargo, se le consideró como un elemento sospechoso antisoviético, por lo que estuvo bajo vigilancia constante. Tiempo después fue acusado del terrible crimen de estar en contra de la Revolución en 1924. Pravdychneminsky sobrevivió milagrosamente a la acusación y obtuvo un cargo como investigador en la División de Física y Matemáticas, donde ganó el premio Mechnikov en 1926. Su suerte acabó en 1929, cuando fue arrestado por ser parte de una conspiración. Después de meses de interrogación, fue enviado a tres años de exilio en la ciudad de Arcángel, donde casi muere debido al frío característico del norte de Rusia. Le tomó bastante tiempo regresar a Kiev. Estos fueron tiempos aún más peligrosos para él. Stalin hizo una purga en el país a lo que él le llamó profesores ancianos burgueses e individuos como Pravdychneminsky fueron especialmente intimidados. Posteriormente, comenzó la Segunda Guerra Mundial, trayéndole muchas más dificultades, y fue hasta 1949 que las autoridades soviéticas reconocieron la enorme importancia de sus investigaciones. Se le dio un laboratorio para la realización de sus investigaciones en electrocerebrografía y fisiología general en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Disfrutó de sus éxitos relativos hasta su muerte en 1952.